Por su parte las autoridades de tránsito municipal en Cartago asumieron las investigaciones que les permita establecer las causas de un accidente de tránsito, hecho que dejó una persona muerta y otra lesionada. Dos ciclistas fueron arrollados por un pesado vehículo hecho que se registró en la mañana de este jueves en la vía que de Cartago conduce al municipio de Obando, a la altura del kilómetro 58. La emergencia fue atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos de Cartago, que trasladó a uno de los ciclistas a un centro asistencial de la Villa de Robledo. Por su parte el otro ciclista falleció en el lugar de los hechos. Las autoridades de tránsito municipal asumirán las indagaciones pertinentes para establecer la hipótesis del percance registrado en vías del norte del valle.